La cosecha de soja avanza en gran parte del país, impulsada por el avance en el ciclo fenológico. En términos generales, el progreso nacional de cosecha alcanzó el 23,6% de la superficie apta y el ring de medio nacional ascendió a 24,8 quintales por hectárea. Lotes de soja de segunda, a pesar de haber registrado una mejora en su condición de humedad de gracias a las últimas precipitaciones, mantienen una condición de cultivo entre regular y mala. Bajo este panorama mantenemos la actual proyección de producción para la campaña en curso en 38 millones de toneladas. Continúa avanzando la cosecha de lotes tempranos de maíz con destino grano comercial, al mismo tiempo que se relevaron algunas cosechas puntuales de lotes tardiosos de segunda ocupación. El progreso nacional se ubica al 24,7% de la superficie apta y el rendimiento medio ascendió a 73,4 quintales por hectárea. Lotes tardios también registraron una mejora en su condición de humedad, pero mantienen una condición de cultivo entre regular y mala y sus expectativas de rendimiento se mantienen por debajo del promedio de los últimos cinco años. Bajo este panorama mantenemos la actual proyección de producción de 32 millones de toneladas para la campaña 2007-2018. La cosecha de girasol alcanzó el 94,4% de la superficie apta y su rendimiento medio descendió a 20,8 quintales por hectárea, 0,2 quintales por hectárea por debajo de la semana pasada. En el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y en la cuenca del Salado se dio por finalizada la cosecha de la oleaginosa con rendimientos medios que se ubicaron por encima del acumulado durante la campaña previa. Es de esperar que durante las próximas semanas finalice la cosecha oleaginosa concentrada principalmente en el sur de Buenos Aires y La Pampa. Bajo este panorama mantenemos la proyección de producción de 3,5 millones de toneladas. ¡Suscríbete al canal!